Nuevo accidente de tránsito en una esquina de Mar del Plata, Alvarado y Jujuy. Una camioneta Ford F100 que chocó a esta camioneta, Traffic, que terminó junto al cordón. A su vez golpearon a un Chevrolet Astra que estaba estacionado. Y finalmente este Chevrolet impactó contra el último vehículo, un Renault Clio. También estacionado sobre la vereda de la calle Alvarado. Por suerte no hay heridos que la vengan.